Biquineros, segundo vídeo que arrancamos en el cruce más transitado de España, que es aquí en el Berrón, y hoy venimos a hablar de mercado de bicicletas. Vamos a hablar con varios actores de los que han querido hablar, algunos fabricantes españoles, internacionales, no han querido hablar sobre este tema, porque imagino que a lo mejor están cerrando la persiana. Otros han querido hablar, las conclusiones son diversas. Ahora al principio vamos a hablar con Bitke, con Humberto, que está aquí en el cruce, como decía Edu del Berrón, que nos cuenta, él vende Orbea, vende Bianchi y es mecánico. Vamos a intentar abarcar todos los tipos de finalistas en el mundo este de las bicicletas, a ver qué perspectiva tienen para este 2023, cómo vieron el 2022 y hacia dónde vamos. Más barato tienes las bicis, hay que vender las nuestras, ¿a qué hay que dedicarse? ¿A qué le esperan nuestros yos del futuro? Lo de siempre. Venga, vamos para adelante. Vamos a entrar, color pobre. Estoy tirando por el culo, con el pipi, pipi. Estoy en medio. No tiene esta, la Impulso. La Impulso Pro, que la estábamos mirando para comprarla, es verdad. No tiene por ahí. Aquí ya la habíamos mirado. Es que vaya como luce la mierda del Bianchi. Así en gris, no, esto no es en gris. Lo que pasa es que yo lo que veo con estas Bianchi es que esto tiene que cansar mucho, tío. Después de un tiempo de este color... Necesito. Me pone Eduardo, joder, si se pone mi nombre. Acojonante. Mario, Luigi. ¿Hablaste ya de Super Mario en el podcast? No, pues mira, en el próximo podcast voy a hablar, que fui al cine a verla. Sí, yo no fui, fue mi hija con no sé quién, vino un paisano y dijo, ¿qué es si ya la tiene conmigo? Y dije, bueno, si me la quitas del medio un par de horas a comprenar. Si tienes caramelinos o algo. Claro, joder. Yaculac es el mejor. Ven, 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 que lo de los cables de la nueva OEF merece ser ilustrado. La nueva OEF. Viene por dentro de los cables. 4.000 pavos. SLX. Bielas no son SLX, son normales. Los frenos también frenan. Pero es que lo de los cables que tienen por aquí por el lado, no sé, es un... Pues no sé a qué decente si lo prefiero o no. Un poco extraño. No, yo prefiero por abajo como la tierra. Joder, mola por delante. Lo que mola mucho es el color, ¿eh? Ese marrón-verde está guay. Sí, sí, el color es muy guapo. No se va a apreciar con el contraluz, pero está guapo. Bueno, el 2022, si lo analizamos comparado con los años pospandemia, lo podemos analizar con un año de transición. Podría ser falta de repuestos, falta de bicis. Se vendió, pero el mercado fue estabilizando. 2023 seguimos más o menos igual. Un poco mejor en tema de componentes, repuestos y algo más de stock de bicis. La tendencia de las bicis. La bici de carretera está un poco parada hasta ahora. Ahora parece que ya empieza a resurgir. Puede ser el buen tiempo, puede ser... Bueno, que se vaya mejorando un poco. Seguimos con roturas de stock bastante grandes todavía. La tendencia es eléctrico. Sobre todo en montaña. Está teniendo una tendencia grande, eléctrica. Bicis ligeras, tipo a la Orbea Rise. Es una bici que está entrando fuerte en el mercado. Y bueno, a ver cómo evoluciona. Problemas de stock, dependiendo de algunas piezas, sí. En consumibles comunes, lo que es día a día, no. Cadenas, pastillas. Si eres un poco previsor y no tienes una o dos cadenas en tienda, pues sí que no vas a tener problema. Haciendo los pedidos con tiempo y demás, no tenemos problemas. En tema de repuestos tipo, no sé, una maneta de carretera, un Ultegra, un Ultegra electrónico... Ahí sí que puedes tener algún problema. Sí que puedes tener unas fechas de 300 días, 200 días... Yo los precios de las bicicletas creo que están tendiendo a estabilizarse e incluso te diría que bajar. O sea, ahora mismo, Sorbea más o menos mantiene precios, Bianchi mantiene precios, incluso bajó algún precio. Bueno, yo creo que sí, que se va a estabilizar. Bajar, a ver, las bajadas, ningún material que sube va a bajar mucho. Pero bueno, un poco sí que puede bajar o estabilizar. Subir más no lo veo. Nosotros el fuerte de la tienda al final es el taller. La venta es como un complemento, pero bueno, la venta ayuda, ayuda y mucho. Si tú estás vendiendo, no sé, una, dos, tres bicis por semana, al final, aunque el margen tampoco es un margen enorme, ayuda mucho porque es una cosa, una venta rápida y un dinero fácil de ganar. Y aparte que luego ganamos un cliente de cara al taller. Entonces, bueno, sí, ahí sí que ganamos algo. Pero el fuerte de la tienda es el taller. O sea, el taller es el 80% de la tienda. Y también es verdad que nosotros enfocamos desde el inicio de Bitke Zickling, enfocamos que el fuerte de la tienda sea el taller. Hay tiendas que se enfocan más a la venta. En mi caso, llevo cuatro años y medio. Todavía la tienda está creciendo. Todavía estoy ganando día a día, estoy ganando clientes nuevos todos los días. En tiendas que lleven mucho tiempo, no sé si ahora mismo les estará bajando el mercado un poco. No lo sé. Pero bueno, yo creo, a mí de momento me está subiendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Bueno, es verdad, somos nuevos. Con la nueva ubicación también, es verdad que ganamos exponencialmente muchos clientes. Pero bueno, bien, sí. De momento va bien. Un saludo, bikineros. Gracias por el vídeo. Como siempre, Berto, nos resuelven dudas. Es que aprovechamos para hacer algunas preguntitas, que tenemos algo en la cabeza de qué hacer. Y queríamos ordenar ideas. Tiene pinta de que la vamos a cagar mucho. Son cosas de mecánica que vamos a hacer en casa. Rollo indoor, porque ahora vienen unos días de lluvia y vamos a aprovechar. Para los que preguntasteis sobre Toledo. Sí, vamos a Toledo y Maratón. No, no vamos con la Gravel. No es una carrera para Gravel, a no ser que controles un montón. Es una carrera que yo, por lo que vi el año pasado, que no la corrí, me parece que es para rígida. Sí, 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 es para rígida. Creo que cambiaron algo el final, que el año pasado comimos un poco de arena. Creo que eso lo modificaron. Y tiene muy buena pinta. Así que vamos ahí con todo, a comer cuchifrito, a pasarlo bien, a tomar cañas con los que estén por ahí. Y la verdad que pinta un día cojonudo. Es dentro de 15 días, el 21 de mayo. Papá. Por aquí. Una por aquí. Otra por aquí. Muchas gracias. ¿Qué hay mejor que una caña a mediodía al sol? Nada, ya te lo digo yo. No hay nada mejor. Estar en Asturias. Bueno, muy bien, Berto. Muchas gracias por tu disertación sobre lo que es el mercado, lo que ha sido y lo que será. El hombre se le ve contento. Tenemos más actores, más gente, un poco de confianza, que nos ha comentado cómo lo ve. Por ejemplo, EMR. Hemos venido de una pandemia que se ha vendido todo muchísimo, donde todo valía y ahora el cliente es más selectivo. Al final, tenemos que intentar ayudar a las tiendas e intentar atraer a ese cliente que venga a comprarnos la bici, la MMR. No compréis otra. Aunque, bueno, si compráis otra, sois bienvenidos. O sea, al final en el ciclismo entramos todos. A nosotros nos encantaría que comprases MMR, por supuesto, porque para eso trabajamos, le ponemos mucha ilusión, tenemos nuevos proyectos en marcha y tenemos que intentar dinamizar el mercado. Cuando hay en las grandes crisis, también siempre hay grandes oportunidades y la marca que más innove, quien más ayude, quien esté más cerca del cliente es quien se va a llevar el gato al agua. Sabemos también que partimos, estamos en un mundo global donde hay mucho pesimismo en el mercado, porque si veis las noticias, que si el IVA, que si la inflación, que si la guerra de Ucrania, que si la bolsa, la gente es más reticente a la hora de gastar. Pero tenemos que ver que esto no es un gasto, esto es una inversión en nosotros. Al final cuando hacemos deporte nos sentimos bien, si tienes un mal día te vas en bici, si tienes un buen día te vas en bici y te permite socializar, te permite a lo mejor evadirte de los problemas que tengas en el día a día. Y eso para nosotros es algo muy importante porque estamos vendiendo de eso al cliente y somos afortunados porque trabajamos en lo que nos gusta. O sea, creo que casi todos los que estamos en este sector, vosotros los primeros, estáis aquí porque os gusta y al usuario le gusta probar, le gusta ver cosas nuevas. Nosotros estamos teniendo mucha demanda de bicicletas, nos gustaría tener más bicis, pero por desgracia los recursos de las empresas son limitados. O sea, para llegar a tener mil bicicletas tienes que adelantar con mucho tiempo. Vemos que todo eso se está reduciendo y que cada vez los tiempos se están acortando, pero sí que vemos que hay gente que está esperando por las bicis todavía. Somos optimistas, somos optimistas de cara al futuro. Nos gustaría por supuesto que el IVA se adaptase a las bicicletas. Hemos visto como Portugal ha hecho un esfuerzo y ha adaptado el IVA a las bicicletas y la venta de bicicletas en Portugal está subiendo. Y de hecho hay cadenas en Portugal que se están pensando en invertir, están creciendo. Y creo que la movilidad europea, ya que en las ciudades con el tema del combustible cada vez va a ser más difícil llegar, la bicicleta es una solución. Hemos visto ahora el estudio que ha sacado AMBE. La bicicleta de ciudad ha crecido. O sea, la gente quiere seguir montando en bicicleta y hay movilidad. Y ese estudio tiene diferentes lecturas. Hemos visto que de cada año pasado hemos bajado en ventas, en porcentaje. Pero ese porcentaje y esas unidades de bicicletas vendidas y esa monetización es muy superior a las unidades de 2019, números prepandemia. Quiere decir que la gente que llegó a la bicicleta en la pandemia se está quedando y está andando en bici. Y al final, esto es bueno va a todos. La verdad que somos unos desgraciados que en estos siete años de vikineros que llevamos nunca hayamos parado en la fábrica. Y nos lo dijeron varias veces. Y que tenemos amigos que trabajan allí. Que es lamentable. Está a dos kilómetros de tu casa. La verdad que estuvimos por allí muy a gusto. Nos enseñaron todas las instalaciones. Nos comentaron un poco cómo ven ellos la jugada. Está bien el tema ese que he tocado un ahí sobre el IVA, que aquí en España no se está tratando bien. Joder. ¿Queremos ser ecológicos? ¿Queremos no contaminar? Pues ayudar a vender más. Es que parece, a mí me parece que no queremos. No queremos. Es que me parece a mí que es eso. O sea, nosotros sí, pero otros no. No sé. Bueno, más actores que metemos aquí en escena. Intentamos mucha gente, pero la verdad que conseguimos a los de confianza también, ¿no? Sí. Pues tenemos aquí a Dani de Nesta, que nos habla un poco sobre el mundo de las ruedas y cómo ve el mercado actualmente. Hola a todos. Bueno, en cuanto al sector del ciclismo actualmente, creemos que vive un momento un poco de enfriamiento, ¿no? De reajuste, sobre todo, de volver a esa lógica, ¿no? Entre oferta y demanda. Sí es cierto que los precios siguen altos. Vivimos un momento en el que hay un aumento de costes generalizado en toda la sociedad y, lamentablemente, pues el sector del ciclismo no es ajeno a este aumento, ¿no? Pero, bueno, sí creo que ya estamos viviendo cierta normalización en el suministro, que ya podemos hablar de una demanda un poco más similar a la que teníamos en 2019-2018 y esto va a hacer, pues, que, bueno, que la calidad y que el trato al cliente cada vez vuelva a cobrar más importancia, vuelva a estar en el centro de todas las estrategias de las marcas y, bueno, personalmente, en nuestro caso, pues es donde hemos puesto el foco, ¿no? Desde el primer momento y el camino que estamos recorriendo. Mejorar nuestros productos, mejorar el servicio que damos a nuestros clientes y tratar de fidelizarlos al máximo posible. Creemos que el sector del ciclismo es un sector potente, que tiene mucho futuro por delante y, bueno, y esperemos que el 2023 y 2024 sigamos demostrando que es un sector confiable y que tiene mucho futuro en la economía. Bien, Dani, gracias, bueno, fabricante y vendedor de componentes, de cascos, de ruedas, tenéis, lo dejamos en la descripción ahora unos códigos de descuento que le hemos sacado para ruedas y para cascos y gafas y tal. Muy bien, como siempre, en perfil serio. Luego es muy cachondo, pero así con la cámara queda así un poquitín y tal. Lo explicó todo muy bien y perfecto, que es lo que se le pidió. Sí. Otra peña que está en un mercado, mercado de ocasión, mercado reacondicionado, colaborador super bikinero, tu balum. Sí, ya que estamos intentando ver o abarcar todo el mercado de bicicletas como está, pues hay que meter también a las bicis reacondicionadas, a ver si después de la pandemia la gente esa que se compró una bicicleta nueva se dijo a los dos días, esto no dio lo mío, porque lo mío y el parchís. Y se deshicieron de ellas o no, ¿no? Pues un poco a ver... Un parchís recondicionado. A ver qué nos cuenta Ismael. Hola bikineros, ¿cómo estáis? Nosotros en Tu Balum lo que vemos es que 2023 va a ser un año de transición y de cambio para el mercado ciclista. Es de transición porque, bueno, todos los ciclistas solemos cambiar de bicicleta cada dos o tres años y durante el boom que ha habido después de la pandemia, pues todos los que hemos necesitado una bicicleta ya no la hemos cambiado. Con lo cual en 2023 va a haber menos gente dispuesta a comprarse una bici. Y va a ser un año de cambio porque la industria ciclista está en evolución. Muchas marcas y distribuidores están viendo que tienen que cambiar las fórmulas clásicas de venta y distribución de bicicletas, sobre todo en lo que afecta a la programación de las tiendas. Y bueno, estamos viendo que hay marcas que nunca antes han hecho descuentos y que nunca antes han vendido por Internet, que ahora están vendiendo por Internet y están haciendo descuentos. Y en lo que respecta a la segunda mano, lo que vemos es que hay un cambio de tendencia en cuanto al consumidor. Lo veíamos también observando a finales de 2022 y en 2023 se está acentuando. El consumidor ya no acude al mercado de segunda mano exclusivamente a comprar una bicicleta barata, lo que quiere es comprar una bicicleta de calidad, lo que quiere es seguridad, lo que quiere es comodidad en la transacción y lo que quiere son garantías. Nosotros de Tuvaloon por eso estamos impulsando una nueva categoría dentro del mercado de las bicicletas como es la bicicleta reacondicionada. Y lo que vemos es que a finales de 2023 van a convivir de manera muy intensa la bicicleta nueva, la bicicleta de segunda mano, que son las que se transaccionan entre particulares en aplicaciones, en foros, en páginas de segunda mano y las bicicletas reacondicionadas, que son bicicletas usadas, con unas garantías muy similares a las bicicletas nuevas. Bueno, gracias Isma, como siempre, toda la gente de Tuvaloon bien colaborativa, como debe ser. Tenemos entonces sobre la mesa a un fabricante de los top españoles, que vende un montón, la verdad, sobre todo en España. Tenemos a un fabricante y vendedor de componentes y ruedas y tal, como es Nesta. Tenemos a un superactor de bici de ocasión de recondicionada y tenemos un taller, que vende dos marcas premium. Un poco la imagen global nos la podemos hacer. A ver, más o menos en la misma línea fueron, yo creo que los cuatro. Queríamos haber metido una tienda de bicicletas grande, 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 que no se dedicase tanto a la mecánica como Berto, pero no lo conseguimos. Pero bueno, de todos modos, se ve que más o menos es la misma línea. En 2022 se quejaban de que habían bajado las ventas, pero se estaba vendiendo más que en 2019, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado pinta bien el tema. Este 2023 parece que se van a reajustar un poco los precios. Esperamos verlo. Ojalá se baje el IVA y yo creo que ahora vendrá una carrerilla para que vaya mejor. Lo visto en 2021 no se va a volver a ver, a no ser que haya otra pandemia que vendrá. O más guerras o historias. Yo que no lo vea. Esto lo podemos ampliar tranquilamente en el podcast porque da para hablar bastante y a lo mejor podemos meter a un otro actor nuevo, otro diferente y hablar de esto en profundidad. Eso es. Porque YouTube da para lo que da, amigos. Y aquí os dejamos porque nosotros seguimos entrenando aquí para la Toledo Bike Maratón. Duramente. Chao, un besito. Chao.